El 19 de septiembre de 2021 entraba en erupción un nuevo volcán en la isla de La Palma. Conocido inicialmente como Cumbre Vieja y más tarde denominado Tajo Gaite, este volcán estuvo activo 85 días arrasando más de 1.200 hectáreas y llevándose consigo cultivos, casas y otros muchos edificios. Por suerte no hubo que lamentar pérdidas humanas y dos años después la isla va recuperando su actividad gracias a la fuerza de los palmeros. La isla bonita sigue siendo un destino turístico privilegiado y nosotros vamos a conocerla. Nuestro recorrido por La Palma comienza en su capital, Santa Cruz de La Palma. Hemos venido en ferry desde Tenerife y aunque el viaje ha sido bastante mareadillo estamos muy contentos porque hemos podido traer el coche que alquilamos en Tenerife hasta aquí y vamos a estar una semana entera recorriendo esta isla. Comenzamos. Santa Cruz de La Palma Santa Cruz de La Palma no es una ciudad muy grande por lo que estamos viendo no se necesita demasiado tiempo para visitarla pero es muy cuqui y tiene principalmente dos partes la calle Real que es una paralela al paseo marítimo y el barrio de Santelmo al que se llega subiendo por un ascensor y que tiene una iglesuca monísima y unas calles muy muy cuquis y se está muy a gustito. La temperatura es maravillosa. Pues hemos dado una vueltecita por Santa Cruz de La Palma nos ha gustado mucho, la ciudad es súper bonita un montón de edificios con terracitas, con flores y no sé, muy bonitas, casas antiguas tiene también una playa de arena negra que te puedes dar un bañito y tiene buena pinta y nada, pues hemos comido en una pizzería y disfrutado del día por aquí. Estamos en el hotel Hacienda de Abajo aquí vamos a estar unos cuantos días y mirad a ver qué chula es la habitación que nos han dado. Nuestro palacete. Guau. Tenemos una terracita. Muy coquilla. Unas sillas aquí. Aquí hay un barco. Y... una decoración muy curiosa. Y este es el baño. Los jardines de este hotelito son una maravilla. Es todo verde, 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 verde. Vamos a la piscina. Después de estar un buen rato esta tarde disfrutando de la piscina del hotel hemos salido a ver la puesta de sol al pueblo de Tazacorte que está... entonces está nuestro hotel y nada, está súper chulo porque hay un montón de bares con vistas al mar y a la puesta de sol y con mucho ambientillo para tomar algo. Buenos días, hoy hemos madrugado porque vamos a hacer la ruta de los volcanes que es una de las más espectaculares que hay aquí en La Palma. Aquí tenemos el mapa de la isla. Como veis, esta zona es la que ha sido afectada por la última erupción del volcán. Nosotros nos alojamos en Tazacorte y la ruta empieza aquí, en el pilar y sigue todo este camino hasta llegar al sur. Entonces nosotros hemos venido desde Tazacorte en una carretera nueva que han construido que pasa la zona del volcán que se han gastado 38 millones de euros porque si no la otra acción hasta hace poquito solo se podía hacer así por la erupción. Pero ahora ya hemos podido cruzar por aquí. Entonces hemos llegado hasta Los Canarios que es un pueblito que hay aquí en Fuencaliente y hemos abarcado el coche y un taxi que nos ha costado como unos 45 euros nos ha llevado hasta El Pilar que es donde estamos ahora, en El Refugio donde vamos a empezar la ruta. Son más o menos unos 21 kilómetros y 6 horas caminando. Hay una parte inicial que son unos 700 metros de desnivel positivo y luego hay que todo es de extenso que son unos 2.100 metros de desnivel hacia abajo, hasta la costa. Si quieres llegar hasta El Faro sería un poquito más largo y son unos 30 kilómetros y 8 horas. Estamos haciendo la parte de subida de la ruta que como veis hay muchos arbolitos, mucha sombra pero en realidad esta ruta está descubierta o sea, vamos a ir a pleno sol si no se nubla y ese es uno de los puntos duros que tiene que da mucho sol entonces hay que llevar gorra, crema solar, mucha agua, algo de comida, buen calzado, hay que ir bien preparados. Si os fijáis ahí al fondo se ve el Teide. Pues he sacado mi querido dron para volar por esta zona que es una pasada en un mirador que había y ha habido un punto que se ha quedado como atascado en el aire donde estábamos nosotros no parecía que hubiese viento pero creo que al salir el dron ha pillado muchísimo aire y eso que otra vez lo he volado con miento y siempre ha funcionado bien pero esta vez no iba hacia ningún lado no conseguía avanzar como que lo tenía completamente bloqueado el viento hemos estado mucho rato intentando traerlo de vuelta llevarlo a otro sitio pero es que encima estábamos como en un barranco que da una caldera y entonces claro la única opción era aterrizarlo abajo en la caldera esa pero luego no había huevos de bajarse hasta ahí y al final ya por desesperación he dicho bueno voy a intentar aterrizarlo ahí he bajado he bajado he bajado y encima en un punto se ha chocado con un árbol y se ha ido al suelo y nada he decidido bajar a por él por un terreno de barrancos y rocas volcánicas que era como un precipicio por poco no lo cuento no he estado un rato buscándolo ni siquiera lo encontraba pues la acción de que pite y tal para ver si lo veía pero nada así que nada finalmente lo he tenido que dejar hemos perdido el drone y y volví a subir que ha sido otra locura y a seguir la ruta que se supone que era principalmente bajada pero de momento llevamos mucha ruta que es más bien subida hago un tramo que baja para subir más y así teóricamente hay un punto en el que ya solo vas a bajar pero no ha llegado ese momento a ver si llega porque yo me he dado una paliza que estoy reventado eso sí las vistas increíbles estamos estamos cansados hemos tenido algunos percances por el camino y todavía nos queda más de la mitad de la ruta y es bastante durilla la verdad pero el paisaje es increíble y muy bonito estamos en una nube la ruta está muy bien señalizada aquí está nuestro destino que son los canarios nos quedan 6,2 y hemos hecho 11,4 vamos vamos lo conseguimos por fin hemos llegado ruta completada con éxito hemos perdido el dron nos hemos dejado también las piernas por el camino pero bueno nos ha encantado súper chula si podéis hacerla recomendada sí está en nuestro top de rutas sin ninguna duda una pasada y muy contentos a ver si nos dan de comer en algún sitio estamos en la punta sur de la palma esa de ahí es el faro de Fuencaliente aquí están las salinas que se pueden visitar donde se produce la sal y hay vistas a El Hierro que es esa isla de allí por allí esa es La Gomera y un poquito más allí sobresale Tenerife o sea que desde aquí en algún punto se pueden ver las tres islas y en este restaurante es donde vamos a comer después de haber sufrido mucho nos merecíamos acabar muy bien así que aquí estamos con una cervecita en un restaurante maravilloso que se llama El Jardín de la Sal bueno restaurante temático El Jardín de la Sal que tiene unas vistas al mar impresionantes pues después de comer nos hemos venido a la playa de Echentibe que también se conoce como playa nueva porque se formó en 1971 a raíz de una erupción volcánica que ganó terreno al mar y nada pues vamos a ver si nos damos un bañito que tenemos las piernas negras y cansadas así que el agua fresquita seguro que nos viene estamos con el coche volviendo al hotel y justo hemos pasado por la zona donde hubo la erupción y fijaos por ejemplo esta casa como ha quedado sepultada medio sepultada por la lava buenos días que ayer ya no grabamos nada pero es que estábamos muy cansados y cuando llegamos al hotel decidimos pasar la tarde tranquilitos en la piscina y luego cenamos ahí y no hicimos mucho más sí y hoy por la mañana hemos desayunado también el hotel muy rico y ahora estamos justo al lado del hotel está el museo del plátano y hemos decidido acercarnos no lo teníamos apuntado pero hemos dicho vamos a echar un vistazo y bueno en verdad son paneles informativos principalmente que te cuentan cosas curiosas del plátano y lo más bonito son estas vistas que están todas las fincas plataneas detrás que son una pasada y a ver si comemos muchos plátanos a ver y nada hoy nos espera un día creemos que tranquilito pero luego conociéndonos igual de tranquilito no tiene nada nos metemos en algún lío pero bueno en teoría ya era un día como un poco más de chill relax vamos a estar por tazacorte vamos a acercarnos a los llanos y bueno a lo mejor hacemos alguna cosita más y os lo vamos enseñando estamos en este impresionante mirador que es una pasada hemos parado aquí de camino a Poris de la Candelaria es un sitio muy muy especial aquí en La Palma porque son unas casas construidas en cuevas dentro de un acantilado para llegar es un poco complicado el acceso porque es una carretera muy sinuosa en la que en algunos tramos solo cabe un coche entonces bueno puede ser un poco rollo eso pero nada tampoco es tan complicado se puede aparcarlo ahí abajo y la otra forma de venir que también se hace mucho es en barco hay excursiones que hacen parada justo en Poris de la Candelaria aparte de en alguna cueva intentan ver delfines y otros cetáceos y nada pues vamos a descubrir este pintor esco lugar mientras disfrutamos de estas vistas en la cimbalas Bueno, ya hemos aparcado el coche y nos hemos bajado caminando, que hay también un tramito así con pendiente, pero estamos en Poris de la Candelaria. Es un sitio súper bonito, muy especial, muy recomendable venir hasta aquí y hasta que no lo llegas y lo ves con tus propios ojos, no entiendes lo increíble que es. La verdad que es un lugar mágico, hay casitas de gente que incluso algunos viven aquí o pasan un tiempo aquí. Es un lugar muy especial y además, si te atreves, te puedes dar un bañito, así que nosotros obviamente vamos a hacerlo. Como veis las casas están totalmente metidas dentro del acantilado y con unas vistas increíbles. Estamos en el mirador de las ollas y bueno, no sé lo que se aprecia, pero fijaos que aquí está todo esto lleno de plantaciones de plátano. Y allí al fondo está todo completamente arrasado por el volcán, que es la zona por la que la lava descendió y llegó hasta el agua. Y pues imaginamos que también habría muchísimas plantaciones y no sé a saber qué. Y pues está todo completamente negro con roca volcánica y impresiona la verdad. No se verá muy bien con la cámara, pero impresiona. Estamos en Puerto Naos, que era una de las localidades más turísticas en esta zona oeste de La Palma y es una de las más afectadas porque han tenido que cerrar. Ahora es como un pueblo fantasma debido a los gases que dejó el volcán. Entonces pues hay carteles que impiden el paso y te avisan de lo peligroso que es. Y nada, hemos pasado por aquí, pero bueno, obviamente no nos vamos a quedar. Pues al final sí que hemos tenido un día medio tranquilito. Después de ver el precioso polis de la Candelaria, hemos comido con vistas al mar por ahí cerquita. Y ahora estamos en la playa del Charco Verde, muy cerquita del puerto de Naos. Y hemos acabado aquí de casualidad, pero la verdad es que es muy mona. Y vamos a darnos un merecido baño. Buenos días, hoy hemos venido a hacer una ruta guiada en una zona a la que solo se puede acceder con guía. Entonces hemos contratado un tour con una empresa que se llama Island Tours. Y vamos a acercarnos lo más posible, todo lo que se pueda, al volcán de Tajo Gaite, el que tuvo la erupción hace bien poquito, y a ver toda esa zona. Y es una rutita de 5 kilómetros y nos van a ir explicando cosas del volcán y viendo las vistas y demás. Tiene muy buena pinta. Estos cárteles de senderismo normalmente miden alrededor de 2 metros. Y como podéis ver, este es más bajito que yo, mido metro cincuenta. Y eso es así porque el suelo ha subido de nivel por toda la ceniza que ha caído del volcán. Detrás de mí está el volcán que erupcionó hace poco más de dos años y estuvo erupcionando durante unos 85 días. Y nos ha estado contando Romeo, nuestro guía, que todos los efectos que tuvo se produjeron durante la consecución de muchas salidas de lava distintas, que fueron sepultando distintas zonas. También nos ha contado que no solamente tiene una única salida por arriba, sino que tiene distintas aberturas por las que salían gases, piroclastos, y luego algunas grandes por las que salió lava. La verdad es que la historia es interesantísimo y es súper triste los efectos que dejó, aunque también hay que reconocer que se han recuperado rapidísimo y han hecho unos avances impresionantes. También es súper interesante comentar que esta montaña, la del volcán, antes no existía. Se fue creando con la salida de la lava y de todos los materiales subterráneos por una brecha. Además, toda la parte que veis aquí, la que está justo debajo de nosotros, eran un total de dos mil y pico casetas y dos casas que quedaron totalmente sepultadas. Nos han explicado también que el volcán inicialmente se lo llamó como Cumbre Vieja, que es la zona sur de la isla, se llama así. Pero cuando ya pasó el tiempo, se hizo una votación a través de una página web para elegir nombres, se propusieron muchas opciones y al final se eligió el de Tajo Gaite, aunque ganó el nombre de Cumbre Vieja, pero el voto de los palmeros, de la gente de aquí de La Palma, contaba más y prefirieron el de Tajo Gaite, que es un nombre que viene de los aborígenes que poblaban aquí las islas inicialmente y significa montaña rota o algo así. Después de la excursión, hemos bajado al puerto de Tazacorte, desde donde salen diferentes barquitos que te llevan a hacer excursiones. Con este vamos a parar en distintos puntos, vamos a ver por ahí desde la camionelaria desde el mar, que creemos que va a ser muy chulo, vamos a ir a una juevescita, a una playa, a darnos un chafuzón y a ver si vemos algún cetáceo o algo así. Sí, por aquí se pueden ver varias cosas, se pueden ver tortugas, ballenas, delfines, cosas varias, así que vamos a ver si encontramos algo y a disfrutar. Una de las paradas que hacen los tours es en la Cueva Bonita, que es una cueva de origen volcánico y los barcos pueden entrar porque es muy muy grande y muy bonita. Acabamos de pasar por Polis de la Candelaria y aunque es curioso verlo desde el mar, la verdad es que verlo como lo vimos ayer, poder estar dentro y explorarlo tranquilamente es muchísimo mejor, o sea que yo os recomiendo si podéis que os acerquéis, aunque la carretera sea más dura y tengáis que caminar un rato, pero merece mucho la pena. Gracias por ver el video. Desde aquí se puede ver cómo cayó la lava al mar y cómo está ahora el terreno ganado. Pañitas más grande hoy. Ya estamos terminando la excursión, así un poco como valoración, pues nada, es un paseíto agradable alrededor de la costa oeste de La Palma. Es verdad que las paradas son bastante breves, o sea, pues pasas por la cueva bonita, entras un poquito, eso está chulo. Luego Polis de la de Candelaria, realmente es que estás medio segundo y es mucho mejor verlo si vas por tierra. Y luego también pasas por una playa que estás medio segundo, pensábamos que nos iban a dejar bañarnos y no. Y nada, y luego hemos visto a los delfines y los calderones. Ha estado guay porque como el barco tiene visión submarina se veía muy bien. Y no solo desde arriba, que es como los hemos visto otras veces. Y nada, pues eso lo hemos disfrutado más. Ya nos hemos acercado a la zona del volcán, que se ve como todas las coladas de lava llegaron al mar. Y bueno, interesante también, así una pasadita breve y volvemos a puerto. Buenos días, hoy vamos a hacer una ruta por la caldera de Taburiente, que es el parque nacional más emblemático de La Palma. Para llegar aquí tienes que aparcar el coche en el parking de La Caldera y ahí están organizados ya, siempre hay taxis esperando para subir a la gente que quiera hacer las rutas. Entonces aparcas y el coste del taxi es de 51 euros para llevarte hasta lo alto de la montaña. Normalmente son taxis grandes, entonces se pueden compartir. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos llegado había una pareja que estaba esperando y cuando hemos llegado nos han dicho, pues venga, ya sois cuatro, subíos al taxi y nos ha costado 25 euros. No es barato, pero es verdad que es que te tiene que subir por un camino enrevesado, muchísimas curvas durante un buen, buen rato. Y nada, pues aquí ya tenemos unas vistas increíbles, un cuervo por ahí haciendo ruidos y muchas ganas de hacer la ruta, aunque estamos cansados porque el otro día hicimos la de los volcanes, que tenía subida pero también muchísima bajada y nosotros fuimos muy contentos, pero luego hemos tenido dos días con unas agujetas horrorosas y hoy la ruta en teoría es solo bajada, pero una bajada muy dura que acaba picando las piernas, te carga también mucho, así que bueno, a ver qué tal la hacemos y os vamos contando porque esto es una maravilla. Todavía no hemos empezado la ruta y fijaos qué vista. El primer tramo de la ruta, de momento muy bien, es muy fácil de caminar, bastante llanito, tiene subidas y bajadas, pero nada, muy leves y el paisaje es una auténtica pasada. Bueno y además hay sombrita por los pinos, así que muy muy bien, de momento un 10. Acabamos de llegar a este punto, que es uno de los más interesantes de la ruta, que es la cascada de colores y bueno, pequeñita, pero muy curiosa. Llevamos un ratito siguiendo el cauce del río en la última parte de la ruta, ya nos quedarán unos 3 kilómetros o algo así, nos queda poco. Lo hicimos, ruta conseguida. Madre mía, estamos cansados, sobre todo yo creo por la acumulación, porque ahí hicimos 5, los volcanes fueron 18 y esta han sido 15, o sea que llevamos 38 kilómetros ya y se notan las patas. Sí, se nota mucho. Esta ruta no es tan dura como la de los volcanes, pero bueno, también tiene sus tramos y sobre todo los dos últimos kilómetros se hacen bastante cansados porque es todo el tiempo lo mismo y el paisaje ya no es tan bonito, así que teníamos muchísimas ganas de acabar, pero yo por lo menos estoy muy contenta de haberlo conseguido. Me ha agullado un poco por el camino. Ha tenido un accidente. Sí, pero ha estado muy guay, mala un montón. Sí. Es muy bonita. Muy recomendable, la verdad. Nos hemos quitado la ropa de campo que hacía falta y hemos venido a las fiestas de Tazacorte, que justo coincidían con los días que estábamos aquí y vamos a ver un desfile en el que van a participar personas del pueblo bailando con caballos fujos, que son unos caballos de colores súper chulos con los que van a hacer bailes y espectáculos y que los han importado más o menos de Cuba, que ahí hacen algo similar y creemos que va a estar muy guay y luego va a haber un desfile de carrozas que son carrozas que hacen diferentes artistas de aquí del pueblo con motivos diferentes cada año y va a estar presidida por la carroza que lleva a la reina. Así que muy guay y vamos a verlo. Hola, ¿qué hago? ¿Qué hago? Buenos días, ya hemos dejado. en nuestro hotelito en Tazacorte porque vamos a pasar las dos últimas noches en el norte de la isla, esperando un poco esa zona y el primer punto que vamos a visitar es el Poris de Punta Gorda. Las vistas desde aquí son una pasada y tenemos que llegar hasta ahí abajo. Hay bastantes escaleras por el camino, pero bueno, luego tocará subirlas. Mientras vamos bajando, nos vamos encontrando con casitas súper monas que tienen aquí los pescadores y gente que vive aquí. No sabemos si constantemente, pero desde luego estaban ocupadas ahora y tienen placas solares para tener electricidad. Aquí, en Poris de Punta Gorda, que es un lugar impresionante, de verdad, hay unas olas gigantes que rompen con muchísima fuerza contra las rocas, pero hay un remanso de paz que es esta piscina que hay a mi espalda donde tenemos la intención de bañarnos. No sabemos el seguro que es porque hay bandera roja, pero lo vamos a intentar. Vamos a ver si nos metemos. ¿De los peces? Sí. Hay muchos. Está muy buena, pero creo haber entendido al chavalín que está subiendo la marea y que va a entrar agua con más fuerza, así que yo voy a durar aquí exactamente un minuto porque al mar no hay que tenerle miedo, pero sí respeto. Chorradas. ¿Chorradas? Nada, ¿no ves cómo entra el agua? ¿Ha dicho que no hay ningún peligro? No ha dicho eso. Sí. En ningún momento ha dicho eso. Estas subas de horas no han salido de su boca. Mira qué bonito. Qué bonito. Es una pasada. Aquí en La Palma todo es muy bonito, pero muy complicado. Nos estamos dirigiendo ahora hacia Playa Buharen, que no es distinto y tiene un camino de muy difícil acceso. Hay que bajar por un camino con muchas piedras, pero dicen que es la playa más bonita de la isla, así que esperemos que valga la pena. De momento el paisaje es una pasada y pues eso, todo es tan bonito que no nos importa. ¡Ay! Qué bonita es La Palma. El acceso es tan difícil, tan difícil que ni está. Hemos bajado por donde creíamos que era el camino y las vistas son espectaculares. El mar aquí es una preciosidad, aunque está muy, muy bravo, imposible bañarse y nada, donde debería estar la playa, pues no hay playa. Está la marea altísima y esta playa al parecer solamente puedes acceder a ella cuando la marea está muy bajita. Entonces, nada, nos quedamos con las ganas de verla. Otra vez era. Hemos parado a comer y luego queríamos ir a visitar el Roque de los Muchachos, que es el punto más alto de la isla y queríamos visitar algunos miradores, está el observatorio porque La Palma al parecer es uno de los mejores sitios del mundo para la observación de estrellas, aunque nosotros estuvimos mirando para hacer las actividades que hacen desde el observatorio, pero ninguno nos encajaba. Bueno, al final no lo vamos a poder hacer y hoy en el Roque cuando hemos subido se ha empezado a nublar, 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 una niebla y no se veía nada porque aquí el tiempo cambia de sol infinito a nubes, te llueve un poco, bueno, en fin. Entonces, nada, hemos venido a la siguiente parada que es La Fajana que son unas piscinas naturales que son bastante populares aquí, pues tienen restaurante y varias piscinas con vistas al mar, tal, muy bonito y aunque está un poquito nublado pero bueno, vamos a darnos un baño sí o sí. Y estas son las piscinas, bueno, esta es una de ellas que es muy grande y ahí con vistas al mar, muy chulo. Por ahí tenemos alguna más pequeñita, bueno, hay varias y vamos a probarlas. En este precioso faro es donde vamos a pasar las dos últimas noches de nuestro viaje y os lo voy a enseñar porque es una auténtica pasada y un lujo poder dormir aquí. y vamos a ver por aquí entramos y hay un pequeño patio súper mono. Aquí están las habitaciones, solamente hay tres habitaciones. Ahí tenemos el faro y esta de aquí es la nuestra. que tiene esta cocinita súper mona. Aquí un sofacito para sentarte. Como veis es muy bonita. Y por aquí tenemos la habitación con la cama todo con ventanas y vistas y aquí está el baño. Y la mejor, por supuesto, es que por esta otra puerta salimos aquí y tenemos y tenemos estas pedazo de vistas aquí para sentarnos tranquilamente y una piscina infinita que es increíble. de la falta de de la falta de y y y hasta la falta de en el después de la falta de y y y y Y ya está. Y ya está. Ahí está la piscinita y el mar. Tiene 33 metros de altura y su luz ilumina hasta 75 millas. Y desde el año 2017 te puedes alojar aquí gracias a que una empresa alemana que se dedica a hacer alojamientos en faros consiguió la concesión para poder operar y ofrecer el alojamiento. Y este es muy especial porque es uno de los poquísimos faros en el mundo que siguen en activo y en los que puedes dormir. Qué pasada de lugar tiene estos banquitos para poder sentarte y contemplar el océano y estas vistas tan increíbles. Y es un auténtico gozador, la verdad. También tenemos aquí un solarium. Este es el patio. Y aquí pues para sentarte a tomar el sol, a mirar las estrellas y el mar, lo que te apetezca. Aquí está la piscinita y las vistas. Un detalle que también mola del hotel Faro es que tiene unos jardines muy chulos con vistas al mar, obviamente. Y aquí tiene una plataforma para, bueno, para que hagas lo que quieras. Si quieres puedes hacer un poco de deporte y te dan unas estrellas por si te apetece hacer yoga. Y bueno, pues con estas vistas, viendo aquí el amanecer, es una pasada. Último día en esta preciosa isla y estamos ahora en el Parque de los Tilos, que es uno de los mejores lugares del mundo para ver la laurisilva. Y nuestros planes eran hacer la ruta de Marcos y Cordero, que es una de las más famosas para hacer aquí en la isla. Y además es muy especial, vas pasando por túneles, como por cuevecitas, que creemos que es chulísima. Pero no nos ha dado tiempo, no pasa nada, volveremos. Y entonces vamos a hacer la del Cubo de la Galga. Desde aquí se pueden hacer varias rutas, bueno, en realidad es una completa, que son 11 kilómetros, y luego puedes acortarla haciendo 9 o 5. Y esta última es la que vamos a hacer nosotros, porque se nos ha echado el tiempo encima y no nos da tiempo para más. Pero bueno, ya estamos empezando ahora y ya lo que vemos es precioso. Así que seguro que vale muchísimo la pena. ¡Ruta completada! Acabamos de terminarla y... ¿te ha gustado? Sí, a mí me ha gustado mucho, aunque la de la Gomera, el parque de Garajón hay para ver bosques de laurisilva, a mí me impresionó muchísimo más. Sí, la de la Gomera gana, aunque también es verdad que aquí no hemos hecho la que es más espectacular, nos quedamos con las ganas. Pero bueno, hemos dado un buen paseo por el bosque de laurisilva. Pensábamos que iba a ser más llano y en realidad ha sido subir, 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 y luego bajar, 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 pero bueno. Como todo aquí, pero muy bonita, muy agradable. Sí, sí, sí. Hacía bastante calor porque hace como bochorno ahí dentro. Pero bueno, muy bien. Vamos a volver a nuestro querido faro a descansar. Tristemente ha llegado el momento de decirle adiós a este lugar tan bonito y tan mágico. Nos despedimos ya de La Palma, nos vamos a ir ahora a coger el ferry a Tenerife para coger nuestro vuelo a Madrid. Pero bueno, nos vamos con un precioso amanecer desde nuestro increíble faro. Y nada, nos ha gustado mucho el viaje. Sí, nos quedamos con ganas de volver, así que seguro que repetimos. Segurísimo. Hasta pronto. Adiós. Adiós.